Mejores motos para repartidores, ya sea que trabajes en Uber Eats, Diddy, Rappi o cualquier cadena de reparto de comida en donde te tengan que sobreexplotar Muy probablemente necesites una motocicleta, pero quieres que tenga algo que la gente pobre llama las 3B Buena basura barata Y por eso en esta lista te daré algunas de las opciones que podrías considerar para comenzar a ganar algo de dinero con el transporte que planeas comprar O quizás ya tienes Enfocándonos en el costo y consumo de combustible Sin nada más que decir, venga intro Itálica 110 Delivery Vive el trabajo con diversión, aumenta tu productividad con la practicidad y el ahorro que necesitas en tu día a día Con esta absurda presentación, Itálica nos ofrece su motocicleta, la DT100 Delivery Aunque no lo creas, gracias al poder de fabricación de los chinos, esta moto es la más barata que se vende en México Que nos promete un consumo de combustible de 39 km por litro Que nos otorgará un total de 312 km de recorrido Todo gracias a su poderoso tanque de gasolina de 8 litros Con esta lata con ruedas llegarás a 75 km por hora según su ficha técnica Nada más si su único objetivo es llegar de punto A a punto B, solo para dejar comida Eso sí, los materiales de construcción no son los mejores y el ensamble no será el mejor Pero nada que no puedas solucionar No queremos lujo, sino utilidad Y si después de hacer algo de dinero como repartidor, puedes hacer de esta moto un gran proyecto Café Racer Su precio, $16,699 pesos Itálica DM150 Déjame adivinar Vives en una ciudad llena de baches Topes que parecen bardas Bardas que parecen topes Y el terreno es tan hostil que te sorprende que haya vida cerca de ahí Tal vez una moto de trabajo no sea tan adecuada al terreno O quizás te interese jugar por las calles de vez en cuando No te juzgo Toma nota Simio Tal vez esta moto no sea la más ahorradora en este top Con 27.5 km por litro Con un total de 302.5 km de recorrido Gracias a su tanque de 11 litros Pero con un buen casco de enduro o doble propósito Le darás algo de estilo al aburrido trabajo de repartidor Con tus poderosos 90 km por hora Según su ficha técnica Y algo aún más importante Su precio, $28,999 pesos La más barata en su segmento del doble propósito Sobre su misma cilindrada No, no la mejor ni de lejos Pero sí la más barata Ahora salgamos de las motos de origen chino Porque estamos oliendo a maquiladora de plástico barato Vayámonos a la India con Bayash Boxer 150 Con una estructura resistente Que no se doblega ante nada Incluso en terreno rocoso En lodo resbaladizo O si la usas como moto taxi Con esto Bayash publicita esta moto Claramente sabe que somos pobres Y que muy probablemente sea usada como moto taxi Acompañado con 12 caballitos de fuerza Y 12.5 Nm de torque Tanque de combustible de 11 litros Y un consumo promedio de 30 km por litro Ya que su ficha técnica no lo proporciona Agregándole de serie Uno de los mejores aditamentos Para trabajar como repartidor Un puerto USB para cargar tu teléfono Son buenas prestaciones en potencia y torque Si tomamos en cuenta su precio $26,000 pesos Y con una velocidad final De 95 km por hora Platina 100 Una moto que literalmente Publicitada por la propia Bayash Como una moto dedicada 100% Al trabajo de repartidor La platina 100 Cuenta con 8.2 caballos de fuerza Y 8.6 Nm de torque Todo dentro de su pequeño motorcito Que como adivinaste genio Sin centímetros cúbicos 102 para ser exactos 11 litros de combustible Para el tanque de gasolina Con un consumo aproximado De 40 km por litro También gracias a su bajo peso De apenas 108 kilos Con el tanque un poco vacío Prácticamente Como todo repartidor lo tendrá Su peso será tan bajo Que se moverá como una bicicleta Y te la puedes llevar por... Chale ya no la venden en México Pero en el mercado de segunda Te la puedes encontrar Por hasta menos de 20.000 pesos Pues su costo normal Era de 25.000 Pesos mexicanos Pero sigue vigente Su versión de 125 centímetros cúbicos Con mejores prestaciones 10.8 Nm de torque Y 9.5 caballos de fuerza Freno de disco delantero Y tanque de 13 infinitos litros Consumo promedio De 38 km por litro Y un costo de 26.200 pesos De parte de la México-Americana Vento Tenemos la WIND 125 Que sabemos que es más chino que el COVID Pero motos gringas, ok 125 centímetros cúbicos 12 caballos de fuerza Es algo que me resulta hasta sorprendente Torque no definido por la propia marca Pesa tan solo 100 kilos Esto es una bicicleta con motor prácticamente Pero un poquito más de peso Si llena sus 12.6 litros del tanque de gasolina Cuenta con un consumo estimado De 35 km por litro Y una velocidad final aproximada De 90 km por hora Pasando a esta velocidad estoy seguro Que se pondrá más inestable Que alguien con trastornos mentales Pero su costo es de 18.000 pesos Un pequeño gran detalle de esta marca Sus refacciones son casi inexistentes Y en el Coppel donde te lo compraste A 48 meses sin intereses No venden refacciones Y su servicio post-venta De hecho por sus propios consumidores Es un asco Pero no te preocupes Esta moto comparte piezas con otras marcas chinas Como Itálica o Dinamo Y para acabar esto Tenemos la Express 150 de Bento Con 13.7 caballos de fuerza Un tanque de gasolina de 10 litros Estoy seguro que comparte refacciones Con la Itálica FT 150 Digo por si te lo preguntabas Un consumo aproximado de 28 km por litro Y una velocidad máxima aproximada De 95 km por hora El resto de sus características Ya se las pueden imaginar Nada fuera de lo normal Una moto promedio Consumo promedio Prestaciones promedios Decentes para avanzar en ciudad Y su costo 19.000 pesos mexicanos ¿Qué te pareció este top? Si crees que faltó alguna moto por mencionar Puedes dejármelo en la caja de comentarios Esto ha sido todo por el video Muchas gracias por verlo Esto ya está pronto ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!